Hola, soy Metilde, y estoy acá porque quiero decirles una experiencia que está por siempre por toda mi vida, todo había comenzado cuando regrese de París y vi a Gracchi actuando horriblemente. Le dije que sí estaba bien, pero ella me contestó salvaje que me fuera de acá y me sacó empujando y encerró la puerta. Mi mamá me dijo lo que estaba pasando con Gracchi y ella me dijo que tenía esquizofrenia y espicopatia, yo impactada por la noticia, no dije nada y me fui a la cocina. A los 5 días la vi como actuaba, Gracchi se tiraba en el suelo agarrándose la cabeza y hasta se cortaba un poco. Yo asustada por lo que le sucedía me fui porque tenía miedo de que ella me viera. Después decidí crear mi propio cuarto y la aparecí con un hechizo, ahí pasé la noche, después empecé a oír un grito y venía de Francisco. Yo asustada no quería ver pero me levanté y fui a ver, hasta que vi a Gracchi comiéndose a mi mamá y se retorcia. Yo me fui y la encerré con seguro, y me teletransporte a la casa de Mia y le dije todo, ella no me creyó pero le insistí en decirle que me ayudara, ella decidió ayudarme y juntas nos enfrentamos a Gracchi pero ella no era Gracchi sino un demonio adentro, Mia le intentó ponerla en la cama y aparecer un cura. Pero Gracchi se lanzó junto a Mia y la mató. Ella me miró y me hablaba con una voz que no era de ella y parecía muy aguda. Hasta que le lancé un hechizo en el pecho y ella me mordió horrible, yo veía borroso pero alcancé a ver a Gracchi tirada y un humo negro salió de ella. La policía y ambulancia llegaron y se llevaron a Gracchi. Desperte en el hospital. Internada y herida, pero justamente apareció Betty y me dijo que si estaba bien, yo le dije que hacia acá ya que no era del grupo. Ella le dijo que se había graduado y que quería unirse otra vez con las panteras. Yo le dije que lo pensaría después y le dije que se fuera de acá. Después de siete meses me había recuperado y vi a Gracchi triste y le dije que es lo que pasaba y por qué mato a Francisco y a mi madre. Ella lloró diciéndome que ella no fue. Era un demonio y sus enfermedades. Yo la calme y le creí todo. Después ella y yo nos mudamos y vivimos solas. Unos dos años la vi deprimida y bastante triste. Yo intenté ayudarla pero salió mal y la vi que estaba a punto de lanzarse del apartamento. La intenté salvarla con un hechizo pero era tarde y vi como su cabeza se golpeó bastante fuerte y la sangre salió de su cara y pies. Yo lloré y fui para verla diciendo que por qué hiciste eso Gracchi porque te mataste. Después fui a su tumba regalándole una flor con mariposas. Yo después de todo eso vi a mis panteras tristes y diciéndoles de que Mecha y Daniel también murieron hace desde el año pasado ya que ellas vieron unas bolsas y las abrieron y los dos estaban muertos. Yo triste las abrace y pidiendo que no se preocuparan y que podríamos vivir las tres juntas. Como mejores amigas. Ellas me abrazaron y con sus lágrimas en los ojos. Yo seguía triste por lo de la muerte de Gracchi ya que yo la quería mucho y que no quería que muriera. Lo decidí olvidar y continué con mi vida. Pero en las noches no podía dormir porque escuchaba gritos y pasos en la calle. Yo había visto muchas veces el espíritu de Gracchi rodeando las calles y pidiendo ayuda. Este punto rezaba y echaba agua bendita, al día siguiente vi a Chema buscando por Mecha y me dijo que dónde estaba ella y que ya mucho que no la veía. Yo tartamudeando le dije que estaba muerta. Chema mirándome y saliéndole las lágrimas diciendo que era mentirosa. Yo le dije que no mentía y que era. Cierto, él se fue corriendo intentando buscarla y con las lágrimas en sus ojos. Yo lo detuve y le dije que Gracchi la había matado pero ella tampoco no está aquí. Él lloró demasiado y gritando pidiendo que Mecha aparezca. Yo me fui sin hacerle caso y decidí buscar un trabajo para poderme regresar a París con mis panteras, mientras pasaron los días busqué trabajo y encontré a los policías. Reportando algún muerto, vi más cerca y era Chema, yo asustada me fui y pensando que ahora él estará feliz con Mecha. Después conseguí trabajo y era de cafetiré, pero me di cuenta que Diego estaba también trabajando conmigo. Le dije que por fin lo volví a ver. Pero él lloró y me abrazo del cuello. Le dije que sí estaba bien. Pero no me contestó y al soltarme me dijo que todos murieron. Incluso Daniel. Yo platiqué con él diciendo que Gracchi los había matado pero ella se suicidó y ahora su espíritu está en las calles, pidiendo ayuda y un poco de venganza. Diego me tocó de la mano y me dijo que si volviera a ser su novia. Yo acepté. Después de otros días. Apareció una señora en mi casa y como buscando algo. Mis panteras se fueron corriendo y la señora me dijo que si era. Me tilde. Le dije que sí y empezó a platicar conmigo. Me dijo que era la abuela de Gracchi y que dónde estaba ella. Yo no contesté. Pero ella me insistió y enojada me habló que dónde estaba, no quería decirle pero mi mente me dijo que lo hiciera. Ella se impactó por todo lo que había dicho y diciendo que cómo es posible que Gracchi haya matado a Francisco y luego matarse ella misma. La intente. Calmar pero ella enojada creó una tormenta y me dijo que yo la mate y que lo pagaré caro. Yo dije que no fui pero ella se desvaneció. Mis panteras me abrazaron y me dijeron que todo estará bien. Mientras anochece ahí lloviendo fuerte. Oh, hacha ahí a Gracchi diciendo que la ayuden y que quiere regresar acá. La vi en la ventana caminando y vestida de blanca con el cabello largo y rubio. Yo me asuste pero. Como ella ya era un fantasma se desvanece. Yo seguía llorando por ella ya que cada vez que la veo me pongo a llorar. Después me levanté y me fui a mi trabajo que estaba un poco lejos. Yo ya casi no utilizaba mis poderes y tampoco hacia conjuros y hechizos que antes me gustaba, después vi a Diego más feliz y diciéndome cosas lindas, como éramos novios nos ayudábamos y compartimos cosas. Pero. Después vi un tatuaje en su brazo que decía Amaya. Le pregunté que quién era Amaya. Él me explicó todo. Yo un poco enojada le dije que si me engaño. Diego dijo que Amaya no me interesa y que tú me tilde eres el latido de mi corazón. Yo más calmada lo abracé y coseteamos. Después una chica con el cabello en cola de caballo y con un parecido a Valeria me vio y empezó a discutir con Diego. Mientras yo no sabía qué es lo que pasaba y esa chica era tal Amaya quien Diego tenía en el brazo tatuado. Mientras ella me vio y me empezó a lanzar hechizos contra a mí. Yo no me dejé y le lancé igual hechizos. Mientras yo peleaba y Diego intentando separar a Amaya y a mí. Le las un hechizo contra Amaya y la lastime. Diego la levantó y con cariños que sí estaba bien. Yo ya enojada le dije. ¿Qué qué pasó conmigo y con las tenures que hicimos? Diego se enojó conmigo y me dijo que parece que no has cambiado nada me tilde y sigues igual como estabas desde en la secundaria. Eres muy celosa y casi matas a Amaya. Yo le dije que era un accidente y él me había dicho que estoy loca y que nuestra relación se ha terminado. Yo triste me retiré y me fui para casa. Lloré demasiado y que no. Valgo nada para él me dije a mí misma. Katy me calmó y me dio un té caliente. Otro de ella. Estaba sola y vi como esa chica con Diego lo estaba acariciando y se besaron. Yo no aguanté más y me fui de ese lugar. Pero Leo me vio y me dijo que sí estaba bien. Yo como soy más amable le dije todo y Leo me dijo que no hiciera caso con Diego. Él es mentiroso y que te puede engañar en cualquier momento. Yo le di las gracias y fuimos a comer un postre los tres juntos ya que estaba Valeria con nosotros. Yo reía mientras que Leo me dijo sobre la muerte de Grachi. Me quedé callada y Leo diciendo que no era intención lastimarte me tilde. Valeria me dio unas toallas y le dije que eso ya lo estoy superando y ahora vivo sola con mis panteras y con un nuevo trabajo. Leo me felicito y empezábamos a Convivir juntos. Después vi la hora y me fui, despidiéndome de Valeria y Leo. Al caminar sentí como alguien me estaba siguiendo, pero volteaba varias partes y no hago a nadie. Solo un humo rojo. Yo no hice caso y llegué a casa lo más rápido. Ahí me fui a dormir. Pero después oh hacha y gritos de ayuda. Yo me levanté y vi a mis panteras atadas y con moretones en todo el cuerpo. Dougie me dijo que me fuera de acá y que hay un brujo adentro. Después la puerta se cerró donde estaban Dougie y Kathy. Yo intenté abrir pero era tarde. Llamé al 911 pero apareció un hombre con ropa de pirata y con su cara llena de puntitos de arena. Yo corrí pero ese tipo me agarro y me golpeó. Le dije que no me hiciera daño. Pero él me preguntó que si era Metilde a lo que conteste que sí. Él se empezó a reír y Diciendo que al fin regrese. Le dije que quién era. A lo que él me dijo que era Axel y era un brujo poderoso. Pero la culpa de otra bruja llamada Grachi lo mandó a la edad antigua. Pero pudo lograr escapar de aquel lugar para buscar a Grachi y vengarse. Yo le dije que Grachi no está. Pero él me estaba manipulando diciendo que dónde estaba Grachi y que si no le dijera me iba a matar o Convertirme en su esclava por siempre. Yo le expliqué todo sobre Grachi y que estaba muerta. Él se empezó a reír diciendo que por fin está muerta. Yo le dije que por qué dice eso si ella era inocente y que sus enfermedades la llevaron a la muerte. Axel me ignoró y me dijo que ahora que está muerta podrá gobernar el mundo y ser el rey de los brujos. La abuela de Grachi apareció y me intentó Salvar pero Axel había agarrado una almohada y comenzó a asfixiar a la abuela de Grachi y con un cuchillo que tenía la iba a matar. Yo le lancé un conjuro Quitándole el cuchillo Pero Axel la convirtió en hamster y le enteró el cuchillo Muriendo la abuela de Grachi Yo corrí pero Axel me agarró y me empujó hacia la cama Cerrando las puertas Yo le lo huy que no me matara Pobre Metilde Está triste por matar a la abuela de la estúpida de Grachi No vas a morir pero Si te voy a matar Yo grité y grité pero Axel apareció una bufanda atándome la boca Empezó a abusar de mí y mis lágrimas aliedo y quería gritar pero no podía Axel me dijo que ahora si moriré Agarro un cuchillo y lo estaba alzando para matarme Pero antes de clavarlo en mi cuello apareció el espíritu de Grachi diciendo que me soltara Alex dijo que como es posible que estés aquí Grachi Dijo que estará acá para ayudar a las personas Axel intentó lanzarle un hechizo Pero Grachi lanzó un conjuro malevolo contra Axel apareciendo una bala y dándole a Axel en la cabeza Él muere rápidamente Yo lloré y me traume demasiado Pero Grachi me desató mágicamente y Grachi me abrazo y empecé a sentir como si ella estuviera viva Sentí como un humano cualquiera y la podía ver Grachi Me dijo que si estoy bien, yo le dije que si y con lágrimas le dije gracias por salvarme Eres la única que pudiste salvarme contra Axel Grachi me dijo que para eso están las hermanas y que no debe haber un mundo cruel Ahí ella sonrió y aparecieron mariposas blancas y mágicas Luego aparecieron los demás espíritus de Mecha, Daniel, mi mamá junto con Francisco Y por último Chema y la abuela De Grachi Ellos sonrieron de felicidad y Grachi dijo que gracias a ti hermanita podremos descansar nosotros en paz y felizmente Ahora es tiempo de que tú vivas tu vida y la disfrutes Lloré demasiado y los empecé a abrazar Grachi me dijo que dejaremos de atormentar Ciudad Encantada y estaremos nosotros en cualquier momento para lo que necesites Aquí estaremos siempre Me tilde dijo mi mamá Yo lloré de felicidad por verlos y Grachi dijo gracias y se desvaneció junto con los demás Cese mis lágrimas y libere a mis panteras Ahí al día siguiente llame a Valeria y Leo para que los cinco nos fuéramos de Ciudad Encantada Ellos aceptaron y agarramos el aeropuerto Yo más feliz olvidé a Diego ya que lo había visto y le dije que esté feliz con Amaya Al día de hoy vivo en Madrid y mi abuela también se mudó conmigo y los otros Mis panteras trabajan como bailarinas Yo tengo un nuevo trabajo de supermercado Me ha ido bien Valeria y Leo siguen juntos y se casaran en unas dos semanas Mi abuela trabaja en una empresa, hoy cumplo 22 años y vivo feliz mi vida gracias a Grachi